La verdad que muy contentos de estar recuperando este espacio. Este es un corredor, es el Parque Pedriel, que es importante porque es el ingreso a San Martín, porque es un corredor de casi cuatro plazas que estaba muy destruido, muy abandonado. Hoy lo hemos parquizado, hemos podido construir este corredor también aeróbico, peatonal. Lo estamos iluminando, hemos colocado la fuente, en este caso tenemos la Plaza del Gaucho, de Antonio Berni, que realmente también prestigia por la significación y el valor artístico e histórico que tiene. Y la verdad que muy contentos porque en la medida que vamos recuperando estos espacios, la gente se adueña del espacio público, la familia se encuentra en estos lugares y logramos que San Martín pueda ser más vivible, que San Martín se pueda disfrutar, que la familia pueda realmente aprovechar estos espacios. Nosotros estamos convencidos de que el voto del vecino de San Martín es un voto de confianza, es un voto de respaldo por lo logrado, pero también es un voto que nos compromete, es un voto que nos obliga a seguir trabajando, a seguir comprometiendo todo el esfuerzo en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Después de las elecciones estamos trabajando intensamente, con la misma dedicación, con la misma responsabilidad. La gente nos ha prestado un voto de confianza y ese voto de confianza nosotros lo tenemos que devolver con trabajo, con esfuerzo y por eso estamos desde muy temprano trabajando para cumplir con este mandato y con este compromiso que nosotros hemos asumido con todo el electorado de San Martín. ¡Suscríbete al canal!